Ay no, estás aquí Susana, estás aquí ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? No What Is it Like ¿Cómo es eso? What is it like ¿Cómo es el coche? What is the car like ¿Cómo es tu novia? What is your girlfriend like She's blonde ¿Qué pinta tiene, no? ¿Qué aspecto tiene? Esa es la pregunta ¿Y cuál es la respuesta? A ver Yo lo hacía Yo lo que hacía era traducir La frase para que tuviera sentido En español para mí Y yo ponía ¿Qué es Tu novia ¿Cómo? Sí Pero es que los ingleses Lo ponen así ¿Qué le vamos a hacer? La vida ¿Cómo es tu novia? ¿Qué es tu novia como? Pero es que yo lo entiendo en inglés ¿Qué es tu novia? ¿Cómo? O sea, ¿qué pinta tiene? ¿A qué se parece? Like También significa parecer Sería ¿A qué se parece tu novia? Es una expresión Entonces, la respuesta se puede dar de varias maneras Puedes decir She's Blonde Por ejemplo Ella es rubia O puedes decir My girlfriend Is blonde Es rubia O puedes decir también Esto ya queda un poquito feo It's a Blonde Girlfriend Es una novia rubia Bueno Vamos a ponerlo con otro ejemplo What is the car like? O what is your car like? Pues It's A Ferrari Por ejemplo It's a Ferrari My car Is a Ferrari 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 It's a Ferrari car Qué difícil lo que tenéis que aprender hoy Es súper complicado Es vamos Os vais a morir Trabajando ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí no There was there where Pero eso lo vimos ayer ¿No? ¿O no? Aquí no viene nada De eso Viene en la anterior Pero esto lo vimos ayer ¿O no? ¿O no? ¿Seguro? Seguro